¿Qué pasa con los adultos y jóvenes? Siguen asesinando jóvenes, siguen faltando de sus casas, hermanos, primos, hijos que no se recuperan. Porque nos mienten y nosotros no lo creemos y después nos dan con un paro en la cabeza. Y se ve con ATA, se ve con la trata, se ve con los femicidios, se ve con el fracking. Entonces creo que es una lucha por que la justicia sea realmente justicia y no sea una mentira. Y una lucha contra la mentira en las palabras. Hay una sensación bastante de desprotección en todo sentido. Y es una mezcla de sensaciones encontradas. Y esto nos toca. Yo creo que duele también un poquito la indiferencia. Y al mismo tiempo es conmovedor ver que estamos con la posibilidad de movilizarnos por eso. Por buscar la verdad, ni más ni menos que eso. El pedir justicia realmente, que la gente que tiene que laburar, legisladores, se pongan a laburar como tiene que ser. Para eso se les paga, por eso están ahí, por eso nosotros los pusimos ahí. Y nada, agradecerles a las personas que se encuentran en este lugar, que realmente se pusieron las pilas, que marcharon a pesar del frío, a pesar de otras cosas que tenían que hacer, a pesar de faltar a la escuela, como muchos de los jóvenes que se encuentran en este lugar. Y darle para adelante, no achicar en esta pelea que es la pelea de una madre, pero en la pelea de todos los vecinos de Viedma. Y esta desgracia nos ocurrió acá, con personajes de Viedma. Muchos años estuve, ni bien el asesinato de Atá, salir como loca. Salir a las distintas marchas, ir a los distintos lugares, dormir en la terminal. Reciclar para poder comer porque no teníamos. ¿Qué no hemos hecho? ¿Qué no somos capaces de hacer las mamás por nuestros hijos? ¿Qué no somos capaces de hacer? Somos capaces de no comer para que ellos puedan comer. Pero este año se ha hecho difícil. Mi salud ya no está como la de hace ocho años atrás. Mi salud en estos ocho años se ha ido deteriorando. Por esta larga agonía, poder venir acá al Poder Judicial una vez, dos veces, tres. Ha sido imparable, incansable venir a este lugar, respirar profundo para no prender fuego. Respirar profundo para decir, bueno, una vez más, y seguir. Pero a veces, a unas se le terminan las fuerzas. Pero bueno, miro la foto de Atá y sigo. Mucho se habla de la violencia. ¿Por qué hoy estamos usando pisceras? Estamos usando camperas con capucha o buzos. Porque nuestros jóvenes están en peligro. Se habla de violencia. Y violencia es cuando una madre le tiene que dar a su bebé leche diluida para poder llegar a fin de mes. ¿Sabés lo que es violencia? Que una madre o un padre haya quedado sin trabajo. Que no pueda pagar sus impuestos. Que no pueda tener que darles de comer a sus hijos. Eso es violento. Eso es violencia. Y los funcionarios, ¿qué están haciendo para poder ayudar a las familias? Para poder ayudarnos a nosotros, ciudadanos comunes. Como dijo Saratiegui. Que nosotros somos la gente común. Claro, nosotros somos de la clase baja. Somos los que no tenemos de alguna manera plata. Somos los pobres, los morochos, los que vivimos en la periferia. Claro, ellos son de una cierta élite. Cobran fortuna. Uno tendría que estar años para cobrar lo que ellos cobran en un mes. Y encima no trabajan. Y encima no hacen lo que tienen que hacer. Ellos tienen que darnos respuesta. Y no nos dan. Solamente nos hacen venir una vez, dos veces, tres. Intentan desgastarnos. Pero es eso lo que ellos pensaron. Que nosotros nos íbamos a cansar. Pero después de ocho años estamos acá. Estamos marchando. Y no vamos a parar hasta no saber la verdad. Necesitamos saber la verdad. Y vamos hacia eso. Y realmente poder agradecer a los jóvenes. A los jóvenes que gracias a ellos se ha podido hacer la marcha. Porque ellos han sido los que han organizado el centro de estudiantes. El frente de estudiantes. Han estado organizando la marcha. Porque yo recién la semana pasada me levanté como para poder seguir. Entonces agradecer a los jóvenes. Y esta visera que ustedes ven. Que ya ni color tiene. Era la de Ata. La que usaba constantemente. La que se lavaba y se ponía. Tenía dos. Esta era la más viejita. Y es la que me quedó. Y es la que hoy estoy usando. Y era la de él. Y cuando vean a un joven con visera. Piensen en Ata. A algún morochito. Piensen en Ata. A los jóvenes que están con la campera. O buzo. Con capucha. Piensen que es Atahualpa. Entonces nosotros como adultos tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes. Tenemos que cuidar a nuestros niños. Este es el momento. Ahora lo tenemos que hacer. Queremos que la comunidad toda se sienta parte de esta victoria. La victoria es haber logrado que la causa Atahualpa siga siendo parte de la agenda política. La victoria es haber entrado a la institución judicial dignamente. Posicionándonos para defender nuestro derecho a la verdad. La victoria es haber logrado que las puertas deban abrirse. La victoria es haber logrado que los oídos escuchen. La victoria es haber sostenido la lucha durante ocho años. Y estar aquí de pie pudiendo mirar a los ojos de cualquier persona. Llámese gobernador, juez, fiscal, abogado o simple ciudadano. Sabiendo que hemos hecho lo correcto y que lo seguiremos haciendo. Y que no hay cómo detener el amor de una madre y de quienes sujetamos su mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!